Así sería la noche mexicana de UFC en la esfera. Esta sería la posible cartelera que nos estarían ofreciendo en la edición número 306 del evento. Hasta hace unas cuantas horas se acaba de filtrar fuertemente que la pelea estelar sería un enfrentamiento entre Ilya Topuria en contra de Max Holloway, aunque aún no se sabe si sería en la categoría de peso pluma o ligero. En fin, este combate ha sido sumamente esperado tras la reciente coronación de Topuria en contra de Volkanovski meses atrás, así como de la agónica victoria por parte de Max Holloway en contra de Justin Gidge. Por su parte, la pelea coestelar tendrá todo el peso de un estelar, es decir, no le pide nada a una de dicha magnitud, ya que tendremos a Sonoma y Ley en contra de Merabdo Alisvili por el cinturón de la división de peso gallo. Posiblemente, estaremos a punto de presenciar una de las veladas más atractivas del año en la noche mexicana de UFC en la esfera. ¿Te gustaría ver a dichos peleadores en la cartelera? Déjanos saber en los comentarios. En fin, muchas gracias si es que llegaste hasta el final de este video. Te agradecería muchísimo si me regalas tu like y comentas o compartes este video con tus amigos. De verdad me sacarías de trabajar. Ja ja ja. Hasta la próxima.